Hola gente, hace un tiempo hice una votación sobre qué chip preferían y ganó por lejos el RAN PO Así que lo siento por los Shinso Koku Chippers, pero aquí hay democracia Y retomamos esta dinámica de chips debido a que Kado Kawa Corp me puso un strike por el video del capítulo 54 del manga Y bueno, nada que hacerle, igual haré un resumen de algunos capítulos y si ese no me lo bajan, seguiré haciendo resúmenes Igual ya antes de la cuarta temporada no va a poder ser porque ya estamos a fin de año, este es el último video del año Pero bueno, y ya, sin nada más que decir, dentro intro El RAN PO El chip conformado por Edo Gawa RAN PO y Edgar Allan Po Este es un chip bastante popular y en mi opinión es bastante tierno, pero ¿tiene sustento? Lo averiguaremos Para empezar, podemos decir que estos dos tienen algo en común, y esto es su pasión por resolver misterios Y es así como se conocieron Esto seis años antes de los eventos vistos en el arco de Gil Cuando ambos investigaban un crimen, Po fue derrotado por RAN PO y esto lo marcó Po fue incapaz de recuperarse completamente por seis años Aislándose del resto del mundo Y uniéndose a Gil para vengarse de aquel que lo había humillado Es así como ocurre su segundo encuentro Po le ofrece a RAN PO información valiosa sobre las debilidades de Gil y su nave, Moby Dick Es así como logra tenderle una trampa al detective de la agencia Usando su habilidad para meterlo a un mundo que él mismo creó Y presentándole así un misterio supuestamente imposible Sin embargo, RAN PO puede salir de esta novela y le confiesa a Po que sí lo recuerda Y que ningún detective le había hecho sudar tanto como en aquella ocasión en la que compitieron Todo esto lo vimos en el capítulo 10 de la temporada 2 Y después de eso, Po y RAN PO se hicieron cercanos Con RAN PO pidiéndole ayuda para vencer a las ratas Y posteriormente, y le vi spoiler alert, en el arco del criminal perfecto RAN PO sabe que es conveniente tener a Po de su lado Y a Po le gusta hacer de ayuda a RAN PO A quien admira a pesar de ser su rival Entonces sí, este chip tiene sustento Pues se pueden ver juntos en varias ocasiones y tienen algo en común Por lo tanto, podemos decir que hay potencial Pero, ¿qué hay de los autores reales? ¿Se relacionaron de alguna manera? Pues sí, resulta que al contrario de como se nos presenta en la serie Era RAN PO quien admiraba a Edgar Allan Po Pues su seudónimo está inspirado en el escritor inglés Estos, sin embargo, no se conocieron pues el escritor inglés Edgar Allan Po Vivió desde 1809 a 1849 Y RAN PO nació en el año 1894 Personalmente, creo que este chip es lindo e inofensivo Pero debo recordarles que ningún chip es canon Y eso, pues hay que respetarlo Además, me gusta mucho la dinámica de estos dos Es como la del extrovertido que saca el introvertido de su zona de confort Es un cliché, pero un cliché que me agrada De hecho, me encantan los clichés así Pero bueno, es un video cortito La verdad es que no hay tanto que decir de este chip Bueno, sin dar tanto spoiler Porque no quiero darles spoiler Pero, no sé qué más decir Hay poquitos fanarts Yo encontré poquitos fanarts de este chip O bueno, tal vez sea que no sé buscar Es probable, es muy probable Pero bueno, espero les haya gustado Y si fue así, regálame un like Y deja tu amor en los comentarios Y si aún no lo has hecho Suscríbete a mi canal Y activa la campanita para más contenido como este Y ahora, como siempre Les dejo aquí un par de videitos recomendados Para que pasen el rato Y esperemos así la cuarta temporada Quiero aprovechar de desearles también Un muy feliz año nuevo Espero que este 2023 sea muy bueno para ustedes Que logren todas sus metas Y eso Muchas gracias por el apoyo durante este 2022 De verdad son la mejor comunidad del mundo Los adoro Y bueno, ahora sí yo me despido Que estén muy bien Pásenla bien con su familia Sus amigos, seres queridos Sus mascotas Aquí el mío anda jugando Así que eso Chau chau